¡Gracias! Eso sí, el toro. ¡Vale, ¡compañé! ¡Veo no veo el problema! ¿Tú te reconoces que vendas los productos para el basón? ¡Vamos allá en un parmigo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, con un poco de bio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cá está mi pieza! ¿Esto no es de la época de él? ¿Dónde lo conseguiste? ¡Ah! ¡Ese objeto es único! ¡Tené un descuento! ¡500 dólares! ¡No! ¡Estás bromeando! ¡Ni siquiera sé si es genuino! ¡Te ofrezco 50 dólares! ¡400 dólares! ¡Y es genuino! ¡Hubo otros interesados por esa pieza! ¡Vamos, amigo! ¡200! ¡Sí, es todo lo que tengo! ¡No puedo venderlo por menos de 300! ¡Esa es mi última oferta! ¡Ah, bien! ¡Llevo 300! ¡Hey! ¿En serio? ¡He hecho! ¿Viste eso? ¡Así se regatea! ¡Ja! ¡Si tú lo dices! ¡Yes! ¡Es un avante! ¡No puedo venderlo por más de 300! ¡No puedo venderlo por más de 300! ¡Sí! ¡Se le dijeron! ¡No puedo venderlo por más de 300! ¡Déje, no voy a venderlo por más de 200! ¡No puedo venderlo por más de 300! ¡Hey, Nate! ¿Quieres que te compre una de estas? Salí, debes estar loco para usar una camisa así. Ja, locamente apuesto. ¡Oh, cielos! Algo huele a tu. ¡Sí, sí, pero no te sabía! ¡Tienes razón! ¡Mmm, tienes razón! Huele muy bien. ¡Abruchí! ¡Eh, ya que vamos! Cerrado. Supongo que habrá que escabullirse. Discretamente. ¿Se entiende si uso la palabra escabullirse? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Se limpia de aquí! ¡Claro! ¡Eh, mira eso! La ventana de aquí está rota. ¡Hey, Salí! Creo que podemos pasar por aquí. Eso funcionó. Dios, un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tú ve a tu ritmo. Yo iré al mío. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Bien, veamos qué hay aquí. Este lugar está en bastante mejor estado que las otras torres. Está justo en medio de la ciudad. El sello de Edward England. Justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. Esta es una tona de reloj muy alta. Sí. Así es. Ahora, ¿qué apuestas? ¿Qué pasas? ¡Ah! ¡Ah! Símbolos de eso. Tira por mí, está aquí. ¿Va? ¿Ahora? Sí, cuatro siglos. Sí. Cuatro campanas. Ahí arriba. ¿Y estas cosas? Entiendo. Toquemos algunas campanas. Ya. Es aquí definitivamente. Llama a Sam. Voy. ¿Scorpio, Aguario, Leo, Tauro? Creo de vos. Hey, Sam. Parece que estamos en la torre correcta. Llámanos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. No hace falta esperar. ¿Vocas? Ya vuelvo. ¿Qué me lleva el diablo? ¡Hey, mira eso, Sally! ¡El reloj aún funciona! Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. ¡Claro! 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 Bueno, suena muy fuerte. ¡Hey, Nate! ¡Eso funcionó! ¡Se abrió la cerradura de Scorpio! ¡Bien! ¡Pasaré a la siguiente! ¡Pasaré! ¡Vale! ¡Pasaré! ¡We allé! ¡Vale! ¡Los hombres! ¡Pasaré! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muy! Acuario, es una gente muy amable. ¡Seguimos! Ya solo quedan dos, chico. Bueno, veamos. ¡Seguimos! Leo, tuve una moria de Leo. ¡Se ve muy fuerte! ¡La de Leo se abrió! Bien, queda una. ¡Vaya! ¡Vamos! No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Y otra puerta? Sí. ¿Y quiénes serán estos? Bueno, eh... son, eh... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. ¿Sin salida? No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Vas a llamar a un amigo? Casi. A un hermano. Allí. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a un museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. William Mays. ¿Americano? Sí, de Rhode Island. Igual que Thomas Tew. Hmm. ¿Aquí vamos? Hey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señal. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. ¿Libros? ¿Lobotarracheo? Este tipo Wand parece un estudioso. Hey, Richard Wand. Era el capitán del Dolphin. Parece que Paul Rich y él tenían una competencia de pelucas. Salí, dame una mano. Claro. Gracias. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. Allí. Ay, ¿qué? Lo sé. Te digo. Gracias. 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 ¿A una? Uh, Sam respondió. Ah, ya ves, Ali. Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio alardear. Sí, lo sé, solo miremos los retratos. No tiene nombre. El atuendo de este tipo parece moro. Encontré las estrellas. ¿Pero quién eres? Yacid al-Basra. Parece indio. Casi. Mogol. Espera, Avery no les robó a los mogoles. Honor entre ladrones. Hm. Como si eso se cumpliera. Edward England. Un pesito corpulento. Un pesito corpulento. Un pesito corpulento. Casi. Un pesito corpulento. Gracias.